Olores, fétidos y contaminación, denuncia vecina de la democracia, esto por una cochiquera que no tiene mantenimiento. También entrevistamos al delegado del Ministerio de Ambiente, Bayron Orozco, quien manifestó conocer de esta denuncia. ¿Cuál es su nombre? Luz Betty Vázquez Pineda de Marroquín. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes acá con los vecinos? Lamentablemente los olores fétidos que se sienten por la mañana y en horarios de que el sol está más fuerte. Se tiene conocimiento de una cochera, pero no es visible a la vista de los vecinos. Más sin embargo, creo que toda la cuadra estamos en ese sentir, de ver de qué manera toman acciones tanto el área de salud como derechos humanos y el medio ambiente especialmente. Entonces, nosotros estamos en ese plano, creo ser la portavoz del vecindario en esta ocasión para ver qué acciones se pueden tomar al respecto. ¿No han ido con el Ministerio de Ambiente ustedes? Ya se tiene conocimiento de que se han presentado algunas solicitudes, algunas notas, pero no hemos visto los resultados. Por el momento, el vecindario nos hemos organizado para presentar esas denuncias prácticamente a las diferentes instituciones a donde corresponde. Bayron Orozco, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tenemos una denuncia de unos vecinos sobre una cochiquera. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Está sobre la tercera CAI, entre tercera y quinta avenida. ¿Tienen algún conocimiento, Bayron? Sí, buenas tardes. Efectivamente, pues tenemos conocimiento. De hecho, pues tomamos la denuncia respectiva con fecha 19 de mayo del presente año. En el registro interno que nosotros manejamos, pues tiene el número 29-2015 con esa dirección. Y el procedimiento, pues establece que si nosotros verificamos que se tenga el hecho generador, pues hay que enviarla a la instancia correspondiente por la competencia que nosotros tenemos como delegación. En este caso, pues puedo confirmar que se encuentra en la Dirección General de Cumprimiento Legal del Ministerio Central. Ya en proceso, nosotros esperamos, pues indicaciones para continuar en base a los requerimientos que ellos asignen.